¡Ja, ja, 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 ja! Agulleza Gascona, del Marqués de Sade. Un oficial Gascon había recibido de Luis XIV una gratificación de 150 doblones y recibo en mano, entra sin hacerse anunciar en casa del señor Colbert, que estaba sentado a la mesa con varios caballeros. —Señores, ¿cuál de vosotros? —pregunta con un acento que delataba a su patria. —¿Quién, os lo ruego, es el señor Colbert? —Yo, señor —le responde el ministro—. ¿En qué puedo serviros? —Una frusilería, señor. Se trata tan solo de una gratificación de 150 doblones, que es preciso que me descontéis enseguida. El señor Colbert, que se da perfecta cuenta de que el personaje se prestaba a la burla, le pide permiso para acabar de cenar y, para que no sea impaciente, le ruega que se siente a la mesa con él. —Con mucho gusto —contestó el Gascon—. ¡Excelente idea, pues no he cenado todavía! Terminada la comida, el ministro, que ha tenido tiempo de prevenir al encargado mayor, dice al oficial que ya puede subir al despacho, que su dinero le espera. El Gascon sube, pero no le entregan más que 100 doblones. —¿Queréis bromear, señor? —dice al funcionario—. ¿O no veis que mi orden dice 150? —Señor —le contesta el escribiente—. Veo perfectamente vuestra orden, pero os descuento 50 doblones por la cena. —¡Par 10, 50 doblones! ¡Si en mi posada me cuesta solo 10 sueldos! —Os creo, pero allí no tenéis el honor de cenar con un ministro. —Perfectamente —replica el Gascon—. En ese caso, señor, guardároslo todo. Mañana traeré a uno de mis amigos y estamos en paz. La respuesta y la broma que le habían provocado hicieron reír durante un rato a la corte. Se añadieron los 50 doblones a la gratificación del Gascon, que regresó triunfalmente a su tierra, hizo el elogio de las cenas del señor Colbert de Versalles y, como era allí, recompensado el ingenio del Garona. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.